muy buenos amigos y bienvenidos un día más aquí al canal de mister pepito el grillo bienvenidos a farming simulator 19 bienvenidos a nuestra serie de rares ver con el sesión bueno estamos aquí ya en nuestra zona de los árboles como veis vamos a darle ya boleto a las máquinas que tenemos alquiladas antes de que acabe el día vamos a devolver esta bonita lieve que hemos estado usando durante estos últimos capítulos la verdad que está muy chula vale pero como os digo le faltaba altura aquí a la hora de cargar remolques y demás vale tanto esa como ésta también esta otra lieve que me ha gustado bastante sinceramente yo era anti usar máquinas de estas para los árboles y sinceramente más me ha gustado me ha gustado gracias a nuestros suscriptores que nos comentó aquella vez para poder utilizarla vale que la usa se movida y la verdad que me ha gustado la volveremos a sin duda vale así que las devolveremos las dos con su con su acople y sus cosas vale y su historia vale también vamos a devolver vamos a devolver también el remolque que tenemos por aquí vale que teníamos por ahí el remolque donde nos trajimos la maquinaria vale ya viste en el anterior capítulo devolvimos el camión y el remolque de tronco vale así que nada sin darle más rodeos vamos a meternos en la tienda vamos a llamar de la tienda vale artículo alquilado aquí lo tenemos todo lo que tenemos alquilado vamos a devolverlo vale devolvemos nuestra lieve 6 22 ahí está no ha llegado a la hora de trabajo bastante bien no hemos ahorrado bastante dinerillo vale así que la quitamos de encima ésta ha llegado a superar tampoco ha llegado a superar la hora de trabajo vale así que la devolvemos también vale ahí está y bueno esto del cortado de cepa lo vamos a mantener esto si lo vamos a devolver vale que es lo de la lieve el cogedor de tronco fuera esto también hay que devolverlo y ya no nos va a hacer falta el remolque de la maquinaria también el contrapeso también el cortador de árboles también y el arrastrador este también que lo vamos a devolver ahí tenemos nos vamos a quedar solamente con esto vale así que nada pues son las 7 de la tarde vale vamos a esperar a que llegue el día de mañana vale para alquilar la maquinaria y no nos cobren ya el primer día de trabajo vale así que lo dicho vamos a avanzar el tiempo un poquito más ligero hasta que nos podamos ir a dormir y nada vamos a la casa a dormir si nos permite ya dormir vamos a cenar a echarnos una ducha fresca de agua fresquita que hace ya mucho calor echaremos de comer aquí al perro vale ahí está y nada chicos nos vemos no nada chicos no nos tenemos que esperar bueno seguimos como digo vamos a la tienda mañana por la mañana cuando amanezca y nada pues alquilar la nueva maquinaria para la trituradura y como sabéis habéis comentado todos que os interesaba mejor hacer triturar la los troncos y es lo que vamos a hacer vale es un perro que tenemos aquí en la granja si ya lo tiene aquí una pelota para jugar ya verás mira así la coge mira como se lanza espérate que no sé ni cómo se lanza lanzar objetos allí la coge no no hace ni puto caso porque no hay no hace ni caso si miramos charly hay visto ahora se la come sí venga vamos a ver si nos vamos a dormir ya a ver ahora ahora sí bueno son las 10 de la noche como os digo ya no hemos dado la ducha hemos cenado y nos vemos en el día siguiente vale vamos a ver si se quiere y acostar ahí hemos dicho que eran las 10 vamos a dormir ocho horas ocho horas nueve horas no levantaremos a las ocho de la mañana ahí tenemos dos mil 700 de ingresos de propiedades 203 de gasto de mantenimiento y 30 de costes de alquiler vale perfecto vale pues ya son las ocho de la mañana a ver si se sincroniza esto y vámonos a acoger la maquinaria nueva que vamos a alquiler a ver si quiere sincronizar vale ya éste será el último vídeo como digo antes de hacer el especial mil suscriptores vale que como digo lo nos dedicaremos por el tema de triturar y hacer el tema de los árboles vale bueno antes de nada vamos a ver cómo está nuestro nuestra nuestros cultivos vale a ver que pasar a un nuevo día a ver cultivando tratar todo perfecto no se ven malas hierbas bueno aquí se ven unas pocas de malas hierbas vale habrá que pasar él el escarda 2 vale ahí tenemos que pasar el escarda 2 y vamos a ver el otro en el otro campo como está que seguramente también tendrá pero arroales vale por aquí no se ven si aquí se ven no aquí tampoco aquí se ve un poco vale poca cosa poca cosa de momento vale ahí está vamos a ver el menú de sesión pues casi que la vez que habíamos plantado vas de soja bueno no todavía no hasta primavera no primavera no otoño perdón hasta otoño no no se podrá cosechar la base de soja bueno por lo dicho nos vamos a la tienda ahora sí ya son las 8 estará abierta ya vamos a ver dónde se pone esto seleccionamos visitamos ahí está ya estamos en la tienda vamos a ver cómo es que nos ofrece aquí el colega de la tienda nuestro amigo jose o antonio como queráis llamar mira este también tiene aquí otro perrío así vamos a echarle de comer o no o no hay aquí pero no aquí no sólo está dado no no está el perro no se le puede echar de comer porque no es nuestro lógicamente venga nos metemos la tienda y lo dicho vamos a empezar con las cosas que nos va a hacer falta vale equipo forest a necesitaremos el cortador de cepa lo tenemos vale que existe el que tenemos vale vamos a necesitar esto vale lo vamos a alquilar nos cuesta 98 euros vale 19 euros por día tampoco mucho y 40 euros de funcionamiento vale está bastante bien de precio ahora ahí está la crema de la crema necesitaremos esta máquina vale y necesitaremos alquilar la espérate que se ha cambiado esto de qué color la vamos a coger como nuestras máquinas son naranja lo vamos a alquilar naranja vale así que quedamos naranja y negro esto lo vamos a poner así vale o así no sé que lo más así no me gusta lo prefiero el 3 nos cuesta 3340 euros por día 655 vale y por hora 1300 bastante en la hora de funcionamiento está bastante caras pero bueno hay que alquilarla vale alquilamos tenemos 77.000 ahora 74.000 euros vale ya tenemos eso tenemos eso necesitamos el la máquina para coger los troncos vale que en este caso vamos a usar la pinza está vale perfecto esta mismo que la vamos a pintar naranja va a ser demasiado naranja ya vamos a dejar tal cual negra vale alquilamos por 96 euros 19 euros al día perfecto ahí está que más que más nos va a hacer falta un contrapeso vale contrapeso nos vamos a alquilar estos que tenemos aquí bueno alquilar no lo vamos a comprar vamos a comprar porque éste hay un este mod me encanta este este contrapeso porque en fijar lo que podría hacer podéis ponerle las señales a como una especie de cuerda y o de soga de color que queráis luego con las señales y eso vale entonces me gusta con las señales y la cuerda marrón vale y luego la acopla 2 le vamos a poner el de tres puntas vale porque oeste no el de tres puntas vamos a poner este y esto si lo vamos a comprar por 1250 vale para nuestro fíos perfecto ahí está más cosas más cosas y este igual este también podéis ponerle bastantes cosas pero bueno ese no me convence mucho vale luego tenéis este de a mí vale creo que van los tres estos van en el mismo no son diferentes son diferentes vale ya tenemos el contrapeso también tenemos la cargadura para pinzas ahora qué importante necesitamos el camión para llevar la trituradora y el camión nos vamos a alquilar el tatra este que tenemos por aquí que me gusta bastante ahí está y lo vamos a pintar igual naranja también vale el naranja estará el color de llantas grises en beige silver ahí está el diseño gris también de estos oscuros tipo marroncillo ahí está estándar configuración acoplados traseros rotativos dos rotativos configuración motos conforme está y las ruedas conforme está solamente cambia un poco hay la anchura pero no las normales coste iniciales 5.600 por día 1100 y por hora 2300 vale seguramente no le demos mucho uso pero hay que utilizarlo ahí está naranjita como nuestros tractores fíos vale alquilamos ahí está perfecto y ahora necesitaremos otra cosilla el remolque para echar las virutas que va a ser pues otro de it runes vale para ese mismo cambio que lo tenemos por aquí vamos a comprarlo ese no es este aquí lo tenemos lo vamos a pintar naranja también no o si si naranja alquilamos por dos mil ochocientos y quinientos sesenta y cinco euros vale perfecto ya no hemos gastado diez mil euros o poco más en nada más que en alquileres vale y ahora necesitaremos el contenedor el contenedor el contenedor tenemos muchos contenedores vale pero el que más capacidad le cabe que es lo que nos interesa que sea de mucha capacidad es este vale ahí está que le cabe en 50.000 y lo vamos a alquilar en gris vale o negro negro vamos a alquilar dos por 280 euros 55 euros al día vale 1 2 vale perfecto ya tenemos dos ahí está ya tenemos aquí esto fijaos de momento vamos si nos falta algo los dos contenedores de virutas el líder runes para cargar contenedor el camión para cargar la trituradora y los accesorios para el resto de cosas para cargar los troncos vale más cositas necesitamos a la otra máquina la de corta quitar los árboles directamente está ahí está esa con árboles esto de modelo b modelo c modelo a a cambio a la rejilla pues este mismo el b configuración de ruedas neumáticos anchos estandes esto no me preocupa la verdad lo veo igual ahí está lo alquilamos lo alquilamos sí señor ahí está para quitar tres árboles que vamos a quitar pero bueno esto sí que sale caro en 9.700 euros 1100 1900 por día y 4.000 por hora de funcionamiento la verdad que aquí se han pasado pero bueno lo que hay chicos vale tenemos eso tenemos eso ahora necesitamos el remolque para transportar eso y ese remolque lo tenemos vamos a ver dónde está no eso está en plataformas y vamos a usar este este de aquí dónde está esté aquí con los principales vamos a alquilar negro color gris color de la llanta en beige no vale perfecto marca las ruedas me da exactamente igual ancho conforme está esto que es esto el triángulo de atrás la advertencia vale sólo no se lo vamos a poner tampoco vale alquilamos por si 561 hoy perdona 110 euros el día y 230 euros por la hora vale ahí está alquilamos perfecto ya lo tenemos y ahora necesitaremos los soportes para eso que eso si yo me acuerdo y una vez que yo me acuerde bien dónde está eso dónde está eso aquí ahí está color principal naranja conforme está gris 12 euros alquilamos 1 y 2 vale si no sabéis para qué sirven estas cositas os voy a dejar arriba del vídeo una sugerencia vale para que pinche en el vídeo tutorial y aprendáis a usar ese ese remolque vale que tenéis aquí vale y estas cosas que hemos cogido donde está donde nos lo han puesto donde está donde está donde está al lado no donde estaban leñes donde nos lo han puesto tío cacho hoy 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 donde se han metido anda que sea un lobo me come sale sea un lobo me come mirarla aquí vale que las vamos a usar luego bueno pues ya tenemos aquí todo esto aquí tenemos la maquinaria que vamos a utilizar para la elaboración y trituración de troncos vale así que ahora nos vamos a nuestra granja vamos a coger nuestros frías vamos a abrir la compuerta vamos a configurarlo vale tenemos que ponerle eso ahora también pero antes de nada vamos a a configurarlo con ruedas estrechas y vamos a pasar al escardado vale para para poder matarla a ver reparamos venga nos reparamos por 27 euros configuramos a esta michelin ruedas estrechas donde está ahí está ruedas estrechas neumáticos contrapeso donde están los contrapesos ahí eso conforme está y el motor también está ahí ya está no ahí está configuramos configuramos por cero euros vale perfecto ahora si nos montamos y vamos a pasar el escardado en nuestros campos vale a ver dónde lo teníamos vamos por aquí arriba porque llegamos a comprar escardado no yo creo que sí nada es cual era escardado yo creo que este de ahí no el escardado si ese estábamos a engancharlo vamos a quitar las malas hierbas que tenemos por ahí en algunas zonas del campo a ver si puede quitarse porque a lo mejor ya no nos deja quitarlo vale por fin arrancamos el fiat después de estar varios días parado vale eh bueno vamos a desplegarlo aquí yo creo que están ya demasiado altas veremos a ver no no vamos a poder quitarla seguramente vamos a tener que pasar el herbicida a ver la ha quitado no no las quita ya ha crecido demasiado la mata me cago y en aquel lado en el otro campo igual estarán los dos igual ya vamos a echarle un vistazo a ver a ver aquí están más bajas o están igual están igual no yo poco corre esto no ah pero ya ha bajado anda que estoy yo apañado también aquí están más bajas parece no o están igual están igual están igual están igual vale nada no hemos hecho nada ahora que pasa el herbicida pero bueno ya lo haremos entonces más tarde ya que más de hacerlo antes que después nada pues dejamos el descargador ahí donde donde lo teníamos volveremos a configurarlo y ya le pondremos el acoplador de la cargadura frontal ahí vamos para atrás ahí está ahí bajamos soltamos ahí venga vamos a quitar la sembradura ya de aquí también hay una iluminación aquí ahora eh ahí perfecto nuestra sembradora combinada combinada ahí no hemos gastado llevamos 53.000 euros tenemos ahora mismo no hemos gastado casi 20.000 en alquiler eh que se dice pronto es que la máquina esa de quitar los árboles nos ha matado eh ahí está a ver a ver configuramos otra vez configuramos configuración eh marca de ruedas esto no me gusta no esa no era la marca mitad eran mitad vamos a poner los anchos los anchos del todo creo que eran michelin a ver ahí uh demasiado ancho se ve no pero vamos lo vamos a necesitar para los árboles seguramente así de ancho eh baliza la ponemos una adelante y otra atrás diseño estándar eso conforme está el motor conforme está acoplado esto es lo que yo quería ahí está como así le ponemos el lo delante no podemos ponerle contrapeso fijaos se desactiva entonces adelante no podemos ponerle no hay para allá de darme patar no por favor no no podemos ponerle la copa dado el acoplado delantero con el contrapeso o sea que hay que quitárselo a ver si es posible hay perfecto ahora sí 42 euros bueno ahora sí con unos pequeñicos de 100 kilos si me lo permite bueno pues se lo dejaremos vale vale configuramos por 42 euros estos pequeños cambios pazo ruedaca eh comparado con el otro y nada pues vámonos a la tienda a coger las primeras cositas que tenemos por allí vamos a ver vamos a ver pacho pazo ruedas eh me he pasado yo creo jip jip bueno está bastante guapo este fija eh y nada pues lo dicho chicos ya este vídeo será el último antes de hacer el directo espero poder hacerlo este sábado por la tarde vale ya lo confirmaremos a lo largo de la semana hoy en martes estoy grabando el vídeo el martes seguramente lo subiré mañana miércoles a lo mejor lo subo el jueves vale seguramente lo suba el jueves y ya para el día para mañana viernes si subo el vídeo el jueves mañana viernes confirmaremos si hacemos el directo el sábado ya lo pondré en la en la página en el canal de youtube vale y ya sabéis chicos recordad si no estáis suscritos al canal suscribiros vale suscribiros a nuestro canal de mister pepito el grillo ya somos a día de hoy cuando estoy grabando el vídeo somos mil sesenta suscriptores estoy muy muy contento con todos vosotros con todos los que estáis suscritos al canal de la forma que está creciendo nuestro canal vale y para mí es un placer que estéis ahí que veáis mis vídeos que os guste que le deis a me gusta y me motivéis a seguir grabando aquí en el canal tantos no runes como sabéis me está me estoy picando ahora en subir bastantes vídeos del no runes sé que no tiene la misma tirada que el farming pero bueno yo animo a que veáis los vídeos del no runes porque el juego sinceramente no tiene desperdicio así que si veis algún vídeo que subo del no runes no dudéis en verlo y si os gusta darle a me gusta porque sinceramente es un juegazo es un juegazo chicos y nada bueno continuamos por aquí son las ocho y media de la mañana es buena hora ya para empezar a trabajar vale vamos a que me he dejado me cago en todo ya que me dejan en la granja el acoplado de la de la esta enseñó menos más que podemos vamos a ver si podemos restablecer lo que fallo tenía a mover vamos vamos a ver cómo se miraba eso dónde está mi granja por aquí vamos a ver a ver que se seleccione no solo se me selecciona a ver ahora ahora dónde está dónde está eso no eso tampoco aquí está restablecemos ahí está pequeños fallos ahí vamos al taller no sea la tienda y vamos a ponernos lo vale lo tenía rojo porque como gorda y acordaréis cuando iniciamos esta esta serie compremos el internacional casi internacional pero tuvimos que devolverlo por problemas técnicos si no visteis el vídeo ahora lo pondré arriba en una sugerencia vaya por dios a ver a ver si que se va a salir volando y nada echáis un vistazo ahí es que tuvimos un pequeño problema con ese tractor nos llamaron hostia que está aquí también esto colega madre mía madre mía que vamos a liar bueno lo dicho que nos llamaron de la tienda que había que devolver el tractor por problemas test y nada lo que lo que os digo vale eso ya luego lo pondremos bien vamos a enganchar bueno no vamos a enganchar no vamos a pintarlo no vamos a configurarlo vamos a pintar blanco vale porque como el tractor lleva detallitos blancos pues lo haremos blanco también vale para que quede un poco más conjunto todo que hay rojo que hay rojo no se ve o sea no se ve no me mola a ver configuramos configuramos color blanco ahí está no nos cuesta nada perfecto mejor ahora sí lo montamos otra vez a ver si quiere conectarse ahí vamos para 3 vamos a conectar esto perfecto lo enganchamos ahí está el contrapeso también que nos va a hacer falta a ver como se conecta porque la primera vez el crocar es por el otro lado es por aquí ahí está ahí está vale y ahora aquí conectaremos también a ver si se puede hacer esto aquí como le he puesto el conector de tres puntas vale a ver si puedo coger esto de aquí atrás a ver si lo hemos permitido coger lo hemos podido coger vale perfecto venga puesto lo dejamos aquí estacionado ya vamos a ver si está vamos a ver si está vamos a bajar de atrás vamos a bajar de atrás el contrapeso de atrás a ver si yo me aclare ahí paramos fijaos como se ha quedado me mola eh se queda guapo el fía ahí con el acople blanco Uy, esto se ha quedado buggeado me parece A ver Ah, no Esto es para abrir, fijaos como funciona Va a coger el tronco Está guay Cerramos pinza, ahí Lo enganchamos, vale Vamos a ver si le damos utilidad o no Vale, paramos ahí Siguiente, vamos a conectar ya todo esto Aquí tenemos esto, esto Enganchamos aquí Perfecto A ver este remolque Se podrá conectar aquí al camión este Creo que no No Tiene que ser con el tractor Vale Pues primeramente nos vamos a llevar Los containers Vale Ahí Perfecto Ahí Ay, no lo ha cogido Ahora sí Vale, perfecto Cogemos Ahí está Vamos a enganchar este A3 Hay que vernos ahí Las pataicas que me estás dando hoy Bájate del sofá Está poniendo a atacar el perro este hoy Ahí está Perdonadme, pero es que a veces me pone el perro atacado Ay, que no lo hemos cogido Vale Subimos Ese no Ey, que más es más claro A ver Ahora No es fácil No es fácil aquí con tanta historia Vale Ya tenemos este también Perfecto Pero ahora para llevarnos los Tenemos que haber Los alquilados Los contenedores blancos Así como la cabeza Del FIER Pero bueno Ya Lo he hecho Hecho está A ver A moverlo así Como se queda Ahí está Perfecto Perfecto Contenedores ahí A tope Para cargar las virutas 100.000 litros Llevamos aquí De carga Vale 100.000 litros De virutas Vale Y bueno Esto es lo que os digo Vamos Esto ahora aquí Me cago en la leche Se la da la vuelta Esto es el problema ahora Para enderezarlo A ver Ahí está Lo cogemos por aquí Lo dejamos aquí Vamos Si podemos darle la vuelta A este Porque no es fácil Girarlo No es fácil Me acuerdo yo Cuando lo usaba Una vez que se le daban La vuelta así Era súper complicado Enderezarlo Muchas veces Tenía que volver a A ver No A ver si me A ver así Ahora Ay No Es que es difícil Venga Bonto Uy A ver Suéltalo No íbamos volando Al espacio Alá Ya está ¿Visto? Que bueno soy Vale Perfecto Bueno Vamos a cargar Esa máquina Ahí Vale Vamos a descoplar Esto Ahí No se lo dejamos Ahí No se lo dejamos ahí De momento Y vamos a A descoplar esto Para echar ahí arriba El tractor este Lo tendremos que llevárnoslo con este Coplamos A ver como se hacía esto Elevar camión de plataforma Abrir Seleccionar peru Abrir menú Parar motor Sujetar Como se hacía esto Primo Descoplar Elevar No pero esto se podía ¿Cómo se soltaba? ¿Vuela así? ¿Así? ¿Había que meterlo así? No me acuerdo yo tío Eso era así nada más Esto no se soltaba Para poder subir El camión Uy Qué raro No me acuerdo Yo pensaba que se podía Es que hace tiempo que lo usé Venga Pues nos montamos aquí En la TREX esta En la TREX Ahí está Fijaros que monstruo La verdad que está guapísimo Venga Pues hay que subirlo aquí En la plataforma Ah mira Podemos acoplarlo ahí Dani Jeje Ah pues sabes que podríamos No sé si se le puede A ver Vamos a enganchar aquello Esperad Esperad Vamos a hacer una prueba A ver si se puede Vamos a ver No, no No hace falta esto Hacemos así Vamos a ver A ver si se puede acoplar esto Ahí Pero yo solo quiero llevarme Cuando lo llevamos Todo de golpe ya Vale Sí Vamos a probar A llevárnoslo así A ver si entra todo ahí En el remolque Ahí está Vamos a quitar La ventana ayuda Que me pone nervioso Ahí está Vamos para atrás La subimos aquí Ahí No ves No ves Pinta la plataforma negra Tío Y la verdad es que se ve poco Ahí Bajamos Paramos Y ahora Fijaos Como se usa esto Bueno No lo vamos a usar Si queréis saber Cómo se usa Ya os digo Os pondré arriba La sugerencia del vídeo Vale Que os he puesto antes Y si puedo ponerla aquí Os la pondré también Vale Y le echáis un vistacillo A ver si os interesa Usar este mod Vale Y si queréis información En ese vídeo La tendréis Así que ya está Eso lo dejaremos Para el próximo vídeo Lo dicho Esto ya está preparado Vamos para aquí Esto Esto nos lo llevaremos Con este Y eso tendremos que venir Luego a dar otro viajecillo Vale Así que nada chicos Pues Lo vamos a ir dejando Por aquí Vale Nos vemos ya en el directo Aquí Llevando O transportando la maquinaria Para empezar Con las virutas Vale Para ir organizándonos Allí en el En la granja En nuestra zona forestal Vale Nos vemos en el farming Ya sabéis Recordad Suscribiros Si no lo estáis Un saludo Y chao Chao